Agroavícolas Yauyons Hola amigos del canal Agroavícolas Yauyons, espero que todos tengan un excelente día, claro que sí. El día de hoy pues quiero tratar un tema interesante de cómo soportar, bueno en este caso los precios bajos que para muchos de ustedes pues es la principal razón de por qué muchos no tienen éxito o se van a la quiebra en este negocio, los terribles precios bajos, se rumorea mucho que las grandes empresas hacen lo necesario para eliminar a los pequeños granjeros, que mucho en este tema, pero lo cierto es que el precio va a estar bajo y las vamos a tener negras en este momento, las vamos a tener difíciles, les voy a decir pues cómo litigar por lo menos lo máximo posible lo que es precios bajos, ok, y primero que nada amigos, tenemos que tener un manejar un buen costo de producción cómo manejamos un buen costo de producción, es decir que el precio sea bajo, un costo de producción bajo lo principal es pues la formulación de alimento balanceado, imagínate que tienes un pollo como este, así bastantes pollos y el alimento que consumen es un alimento comercial que está muy sobrevalorado, es muy costoso costoso es ya cuando sobrepasa el medio dólar por kilogramos, no es decir un sol, a partir de sol 60 para arriba hablo de peruano, sol 60 para arriba o medio dólar, ya tenemos problemas, ya estamos sobrepasando el costo de producción el otro tema importante es el buen resultado, el buen rendimiento el precio está bajo, ok, pero si aparte de eso, tú has obtenido digamos que con 5 kilogramos de alimento formulado 3 kilogramos de pollo, o sea de peso vivo de pollo, no has obtenido eso y por trabajar con algún comercial y aparte de costoso has obtenido solamente 2 kilos y medio que va a estar multiplicado por el precio bajo eso va a ser, eso va a ser terrible, pero digamos estos 3 kilos, hasta 3 kilos 200 lo multiplicas por el precio bajo actual, por lo menos ya es algo, no, porque tienes más carne y eso se va a notar más cuando tienes buen volumen, amigos en este caso nosotros estamos trabajando muy bien hemos tenido muy poca mortalidad en este caso, es otro tema importante, no, un buen alimento también te puede prevenir que sobrepases el alimento a bajos costos, un peso del pollo excelente, extraordinario una mortalidad mínima del 3%, estos 3 factores van a ser sobre, se van a poder sobrellevar los precios bajos porque vas a tener un buen volumen de carne, un buen volumen de pollo, no se te ha muerto 10% porque eso sería garrafal, así tengas un super precio, un 10, un 15% pues es un tema grave, no, que no rentabilidad así el precio esté bueno, entonces hay que manejar también una mortalidad del 3% inferior todavía ahora esto es lo que es crianza, lo ideal también sería por supuesto que darle un valor agregado al ave yo vengo diciendo, incentivando constantemente en el canal, digamos algo yo estoy desesperado, supuestamente, no, no tengo alimento, se me acaba el presupuesto no puedo aguantar al pollo más porque tú dices, mañana sube, mañana sube, le aguantas al pollo un poco y no te queda de otra que venderle al mayorista, el mayorista te está pagando 2 soles, 2 soles 50 muy inferior a un dólar, ahí vamos con el tema de darle valor agregado, te confirmo quieren pagar 2 soles 50 el kilogramo, 3 soles máximo bueno, ahora que en estos días subió 5 puntos, antes era 2.50 acá en Ica en Lima estaba bordeando los 2 soles, pero tú lo vendes a ese precio, tú multiplicas los 3 soles digamos, supuestamente, tienes 3 kilos cada uno, 3 por 3, cada pollo vale 9 soles cuando el costo de producción, pues ha sido 10, pollo de 3 kilogramos, no la idea era venderlo a superior a 3 soles 50, no, como peso vivo mayorista recuperabas y ganabas algo, lo ideal era venderlo a 4 lo increíble hubiera sido venderlo a 4.5 yo sé que muchos de la selva, de la serranía me están diciendo pero esos precios son muy bajos, para la costa, bueno, esos precios son buenos, no tema este, no, de darle el valor agregado y tú llevas un pollo de 3 kilogramos a un mercado a tu mercado, para darle tú al cliente tú mismo lo vas a pelar y todo lo demás lo vas a vender en mínimo 4 soles, ahora 4 por los 3 que tiene ya son 12 soles, no cuando hubieras vendido por mayor, pues a 9 soles cada pollo, no son 12 soles, no, por ahí 11 soles por ahí, un pollo de repente, no por ahí le das algo más barato, pero para que te liberes de la competencia pero ya tienes ya 12 soles, 11 soles, no cuando estabas perdiendo vendiéndolo por mayor, no por eso siempre es bueno que si estás criando pollitos por ahí contactarte con algún familiar, porque siempre hay este tipo de cosas que te da, que te va a ayudar como polleras, digamos las polleras en los principales mercados que te compren un buen volumen de pollo, no, tú se lo entregas pelado, no alquilarte tú un puesto en algún mercado mayorista por ahí que están bien económicos, no, necesita pues un super local una mesa, una balanza, tu machetito y ya, y ya tienes tu pollo, no, tu balanza y ya empiezas a vender, no para no ser largo, hoy te quiero presentar pues a los pollos este, mira, vamos a cabajador miren este enorme pollo que vengas con ustedes este pollo pesa mínimo 3 kilos y medio, es enorme y son varios los que están así, 3 kilos y medio promedio, aquí tenemos 3 kilos 300 en promedio hola amigos del canal de Gravícolas Yaoyos muchas gracias por ver este video ha sido un video resubido que ya habíamos subido en una transmisión en vivo pero ya he reeditado para quitarle los espacios y que sea más rápido y más didáctico ya, te informo que tenemos otro canal secundario el cual vamos a estar subiendo información también del contenido del mundo de lo que es la avicultura y otras cosas más te invito a que pases por ahí te dejo aquí en la descripción el link entra ahí y suscríbete y hasta la próxima chau chau